Hola amigos, ¿cómo les va? Otra vez estamos juntos, qué bueno, con el disparador creativo. Muchas gracias por estar ahí. Y estamos ya comenzando. Ya no sé cuántos disparadores creativos, nunca me puse a enumerarlos, eso estaría interesante. Y hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con el tema de la fotografía, porque en primera instancia parecería que nada que ver, hablar de decisiones. Pero vamos a ver cómo esto influye en toda la fotografía que hagamos. Así que vamos a ir ya comenzando, a ver con cuántos ya estamos preparados. Muy bien, ya tenemos un grupito lindo. Hola Jorge Sánchez, Lía Ortiz, hola buenas tardes Lía. No sé cómo se pronuncia, C-G-O-M-A-N, tiene X por todos lados, desde Puerto Rico. Bueno, ah, Jorge, bien. Odette de Honduras, ¿cómo estás? Buenas noches. Diego Areñula, buenas noches. Verónica, buenas noches, Verónica, ¿cómo andás? Muy bien, bienvenidos todos al disparador creativo de hoy. Buenísimo. Vamos a ir ya comenzando con la charla de esta noche. Una charla interesante, que va a ser bueno que tomemos en cuenta un poco de lo que hablamos, y yo, por lo menos como siempre, lo que pretendo es que lo analicen, que lo piensen, que vean a ver qué les parece. Muy bien, nuestro tema de hoy tiene que ver con esto. Tenerlos, la imagen lo puedo decir todo, para tomar decisiones. El coraje, podemos decir, con L, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué esto así? ¿Por qué necesitamos tomar decisiones y tener el coraje, o tener las agallas, o tener los cojones, como dicen los españoles, para esto? En esto vamos a empezar a hablar en unos minutos. Antes quiero invitarlos para, y les aviso, porque me llegan muchos mails preguntándome por fechas y todo, el 12 de septiembre, dentro de un mes, estamos comenzando con un nuevo curso de iluminación. Online. ¿Está? Gracias a Dios, tremendo el tema de los cursos de iluminación online, muchísima gente, muy agradecido porque se llenan los cursos rapidísimo. Gracias a Dios vamos encontrando cada vez mejores dinámicas y formas, y veo los trabajos que van haciendo los alumnos, y es realmente muy motivador, muy bueno. Así que el 12 de septiembre, el horario es de 21 a 22.30 de Argentina. Las clases son en vivo y en directo, por sistema de videoconferencia, así que yo veo los alumnos, los alumnos me ven a mí, comparto ahí los PowerPoint, muy parecido como hacemos acá, con la diferencia que en la plataforma que usamos, nos podemos ver, o sea que, y aparte interactuamos en vivo y en directo, hablamos tranquilamente, nos interrumpimos, o nos vemos tranquilamente, y ahí comparto PowerPoint, fotos, videos, y llevamos la clase adelante. Aparte las clases quedan grabadas, o sea que la gente del curso puede verla cuando quiera, en las cantidades de veces que quiera. Muy bien. Les comento, gente de Uruguay, voy a estar en Punta del Este, el 26 y 27 de agosto, queda un lugar, queda un lugar solamente, es un taller muy reducido para cinco personas, todo lo que es iluminación de estudio, trabajo de estudio, la idea es manejar el tema de la planificación de la foto, la iluminación, la composición, la edición, todo terminado. Fotografía de cristales, así, inoxidable, comida, objetos opacos, etc. 26 y 27 de agosto, en Punta del Este, Uruguay. 2 y 3 de septiembre, en Guayaquil, Ecuador. Gente de Ecuador, nos encontramos ahora en 20, 25 días, en Guayaquil, tenemos Iluminar el Desafío de la Fotografía. A la vuelta, estamos el 9 y 10 de septiembre en Olavarría, Buenos Aires, con el taller también Iluminar el Desafío de la Fotografía. Son dos días a pleno de iluminación, de fotografía, ya quedan pocos lugares, así que diría que se estén conectando ahí con Guillermina, como para poder reservar su lugar. 15 y 16 de septiembre, estamos en Rosario, con Componer. Este año lo hemos adoptado muchas veces, el taller Componer, y realmente es un taller que está buenísimo. A mí me encanta por la dinámica, sobre todo porque el segundo día, los alumnos, ellos tienen que diseñar los bodegones, armarlos, iluminarlos, componerlos, los retratos también, se arman grupos de trabajo, tiene un movimiento tremendo. 15 y 16 de septiembre, estamos en Rosario, en la Peña Rosarina, ahí pueden hablar con la gente de la Peña, con Componer el Lenguaje de la Fotografía. Mucha iluminación, mucha composición, pero sobre todo el desarrollo del lenguaje fotográfico, que es fundamental para crear hoy en día. El 23 y 24, con Mario Bertazzo, vamos a estar ahí en San Juan, con Iluminar el Desafío de la Fotografía. Gente de San Juan, de Mendoza, de Catamarca, que me ha estado preguntando, 23 y 24 de septiembre, en San Juan. Y ya después, en octubre, 7 y 8, en Santo Domingo, República Dominicana, y también vamos a hacer un taller en Santiago. Y el 14 y 15 de octubre, en San Juan de Puerto Rico. Iluminar el Desafío de la Fotografía. Volvemos a nuestro país, tenemos ahí con Pablo Moras y con la gente de DOF en Córdoba, iluminar, no iluminar, sino el taller de fotografía gastronómica. Todo lo que es la parte de fotografía gastronómica, la fotografía de comidas. Vamos a estar trabajando ahí bastante a pleno. Y en noviembre, España. Vamos a estar en Cataluña, en Sevilla, en Alhama de Granada. Así que bueno, nos estamos viendo en todos estos lugares. Seguramente en algún lugar de estos nos vamos a encontrar y vamos a poder compartir mucho de esto que amamos tanto, que es la fotografía. Tener las agallas o tener lo que hay que tener para tomar decisiones. ¿Por qué necesitamos tomar decisiones? ¿Por qué no tomamos decisiones? ¿Cuáles son las cosas que hacen que no tomemos decisiones? ¿O que sí la hagamos? ¿O de qué manera? Bien. Vamos a empezar por esto. La indecisión puede venir por tres factores. Por la pereza, por la cobardía o por la ignorancia. Hay gente muy cómoda que no tiene intenciones de hacer ningún esfuerzo, nada por tomar una decisión. Mientras siga, como decimos acá, siga haciendo la planchita y descansando y llevándola para adelante, la cosa va. Mientras lo que está haciendo le reditúa, mientras lo que más o menos hace él piensa que le va bien, no tiene ningún problema. La pereza es uno de los factores por los cuales a veces no tomamos decisiones, porque el tomar decisiones nos tienen que llevar a acciones. Entonces por ahí decidimos no hacerlo, no tomar decisiones y listo. Es una de las cuestiones. Por otro lado, tenemos la cobardía. Algunos no se animan a tomar decisiones directamente. Algunos, por ejemplo, no quieren comprometerse, y no sé qué puede pasar, no sé cómo puede salir esto, no sé qué puede ocurrir. Entonces prefieren no tomar. No correr riesgos. En algunos casos es comprensible, en otros casos hay que ver que si los riesgos son medianamente controlados, me parece que no es tan dramático, pero sobre todo muchas veces es la cobardía, por decirlo de alguna manera, la falta de coraje. Pasa por el miedo al que dirán, o pensamos que vamos a tener nosotros, nos vamos a sentir afectados porque o nos van a criticar, o nos van a atacar, o va a pasar alguna cuestión. Entonces mejor nos quedamos donde estamos, no llamamos la atención, no hacemos nada, lo dejamos así. Que otro haga movimiento primero y después vemos qué pasa. Pero la tercera, porque con la pereza y con la cobardía, mucho no lo podemos hacer. Pero la tercera es la ignorancia. La ignorancia muchas veces no nos deja tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si yo desconozco sobre un tema en particular, lo más probable es que no tome decisiones en ese tema en particular. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. No sé qué decidir si no tengo conocimiento. No sé qué decisiones tomar, no sé qué elegir si no sé qué es lo mejor o qué está bien o qué está mal. La ignorancia es algo que generalmente nos limita mucho. La ignorancia no nos permite avanzar, no nos permite crecer, no nos permite desarrollarnos. Simplemente por el hecho de que al no tener conocimiento, no podemos tomar decisiones. La ignorancia es uno de los elementos, uno de los ítems que deberíamos combatir todo el tiempo. Y el conocimiento es lo que nos abre las puertas para poder decidir. El tomar decisiones, el tener conocimiento de algunas cosas, de cómo hacerlo, de qué manera, para qué hacerlo. El conocimiento es fundamental en esto. Yo durante mucho tiempo estaba un poco pendiente de las fotos que hacían los demás, hasta que un día dije, bueno, voy a empezar a hacer mis propias fotos, voy a empezar a hacer las fotos como yo quiero, como a mí me parece. Y empecé a hacer este tipo de fotos de comida, donde no eran los fondos blancos esos inmaculados y la foto toda iluminada pareja, donde empezó a haber contrastes, volúmenes, empezábamos a contar una historia, muchas sombras que más de uno se horrorizaba cuando veía estas sombras porque decían, no, eso es anti-gastronómico. La cuestión es que estas fotos de gastronomía han pegado muchísimo, gustan un montón, me siguen contratando para hacer este tipo de fotos. Y esa es una de las cosas interesantes que ocurren. Porque cuando vos empezás a trabajar de una determinada manera y lo que haces está bueno, tiene un desarrollo, tiene un impacto, tiene un trabajo técnico muy bueno, mucha gente va a empezar a elegir tus fotos, tu trabajo por lo que vos haces. Y ese es un salto importantísimo. La gente piensa que el negocio o la cosa es hacer lo mismo que hacen todos los demás, pero de mejor calidad. No, eso no es la idea. ¿Por qué? Y porque siempre va a haber otro que lo va a hacer de mejor calidad. La cuestión es que empieces a hacer tus propias fotos, la cuestión es que empieces a hacer tus propias imágenes, que empieces a generar tu propia estética, que empieces a generar tus propios mensajes visuales, con tu personalidad, con quién sos vos. Ahí va a empezar a aparecer algo diferente. Y ahí va a haber un montón de gente que va a querer tus fotos por cómo son tus fotos, no por el costo. Ahora, hay algo que voy a decirles, y quizás ustedes no lo tenían muy en cuenta, ¿y qué es esto? La fotografía es una serie de decisiones. Si tomamos las adecuadas, tenemos una gran foto. Básicamente eso es así. La fotografía es una serie de decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones en la fotografía. Es una cosa que no acaba nunca. Todo el tiempo tomamos decisiones. Desde que agarrás tu cámara, hasta que salís a algún lugar, haces algo, todo el tiempo estás tomando decisiones fotográficas. ¿De qué tipo de fotografía vas a hacer? ¿De cómo lo vas a hacer? Te sentás delante de tu computadora, abrís los archivos y empezás a tomar decisiones. Lo importante es empezar a saber qué es esto de las decisiones que tomamos. Mirá, para que puedas ver, te preparé una lista donde tenemos eso bien desarrollado. Y ojo, esta lista no está completa. ¿Cómo que no está completa? En realidad hay mucho más. Primero, decisiones para tomar. El mensaje que quiero dar. ¿Qué quiero expresar con esta fotografía? La elección del tema a representar. El punto de vista, si es a nivel, picado, contrapicado. Miren, vamos a hacer algo. Tomemos los dos primeros ítems como primera medida. ¿Está? Vamos a tomar los dos primeros ítems como primera medida para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Dijimos, el mensaje que quiero dar y la elección del tema a representar. Entonces, acá, por ejemplo, algunos dicen, bueno, pero yo hago paisaje, ¿viste? O sea, el mensaje que quiero dar es que quiero mostrar el paisaje. Error. Eso es un error. Fotógrafos de eventos sociales. Y bueno, yo hago fotografía de boda. ¿Qué crees que? ¿Cuál es el mensaje que tengo que dar? La boda, que son felices. Error. Nuevamente error. ¿Por qué? Porque vos tenés que interpretar el lugar donde vas a hacer tu paisaje. Vos tenés que interpretar la gente que vas a fotografiar en esa boda. Vos tenés que interpretar un montón de cosas para tomar decisiones, para dar un mensaje. Hay gente que es muy nostálgica, hay gente que es hiperactiva, hay gente que es fiestera. Entonces, ahí tenés formas de representar distintos tus eventos sociales. Hay lugares que tienen características particulares y ya tus paisajes van a ser diferentes. Todo el tiempo estamos tomando decisiones de qué mensaje vamos a dar. Voy a fotografiar esto que lo fotografía todo el mundo. Frutas, esto, bueno, pero tengo que hacerlo desde mi punto de vista, desde mi óptica, desde mi forma de ver la vida. ¿Qué pasa ahí? Ahí tengo una foto diferente y estoy tomando decisiones. El mensaje nunca es el mismo. Nunca es el mismo. La finalidad puede llegar a ser la misma, pero el mensaje nunca es el mismo. Si entendemos esto, ya empezamos a ganar mucho terreno. Cada desafío fotográfico que tengo, sea un paisaje, sea una fiesta, sea un trabajo publicitario, sea lo que fuere, cada trabajo fotográfico que tengo es un desafío diferente. Cada uno de esos trabajos fotográficos o de esas actividades fotográficas tengo que entenderlas como la posibilidad de poder expresarme y de dar un mensaje de cómo yo veo las cosas, de cómo veo la vida, de cómo interpreto lo que estoy fotografiando. Interpretar es fundamental para dar un mensaje. Ahora, dijimos que, segundo, teníamos la elección del tema a representar. Exacto. ¿Cómo vas a representar eso que querés decir? ¿Qué querés expresar? ¿En qué horario lo vas a fotografiar? ¿De qué manera? ¿Qué punto de vista vas a usar? ¿El ángulo de toma va a ser para arriba, para abajo? ¿El encuadre? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Está? O sea, el recorte, ¿cuánto vas a recortar de la realidad? Porque eso es encuadrar, básicamente. ¿Hasta dónde va a llegar lo que voy a mostrar y lo que no voy a mostrar? ¿Cuánto quiero que vean de eso que está ahí adelante y cuánto no? La distancia focal voy a elegir. ¿Vas a sacar con gran angular, con normal o con tele? Porque los retratos no son siempre con tele, pero tampoco son siempre con gran angular o con normal. ¿Está? Y los paisajes tampoco son siempre con gran angular. La iluminación sectorizada o general. O sea, ¿vas a usar una iluminación sectorizada resaltando algún sujeto o jugando con la penumbra? ¿O vas a usar una iluminación general, natural, artificial, o una mezcla de las dos luces? ¿Cómo vas a expresarte? Por ejemplo, me pasé. El enfoque diferencial. ¿Va a haber poca profundidad de campo? ¿Va a haber mucha profundidad de campo? ¿La imagen la vas a trabajar en alta velocidad para congelar? ¿Vas a congelar con flash? ¿Vas a usar barridos, sujetos movidos? ¿Va a ser en blanco y negro o va a ser en color? ¿El ruido va a tener ruido o no tiene que tener ruido? ¿Bajar el ISO? ¿Cómo va a ser la edición? Eh, pará, Gustavo. ¿Todavía no saqué la foto y me quita que querés que sepa cómo va a ser la edición? Claro que sí. Antes de fotografiar, vos ya tenés que saber lo que vas a hacer con esa foto. Porque si no, no tenés idea de un mensaje, no tenés idea de nada. Estás sacando por las dudas algo. el formato, rectangular, horizontal, vertical, cuadrado, el plano, usás un plano general, general con sujetos, cerrado, un plano corto. ¿Se dan cuenta la cantidad, la cantidad de cosas que hay? ¿Se dan cuenta la cantidad de cosas que hay para tomar decisiones? Impresionante. Impresionante. La cantidad de cosas que tenemos para tomar decisiones a la hora de fotografiar. Y cada una de esas decisiones va a afectar directamente tu fotografía. ¿Cómo va a quedar? Si te agachaste en lugar de subirte, va a cambiar. Si la iluminación es general en lugar de sectorizada, va a cambiar. Si la profundidad de campo es poca o es mucho, va a cambiar. Todas las decisiones las tomás en base a un mensaje que vos querés dar, a una interpretación que haces de la realidad. A lo que a vos te parece que tienen que ser las cosas. Cada una de las decisiones vos la tomás en base a cómo querés expresarte. Para eso tenemos la gramática fotográfica. La gramática fotográfica lo que nos permite es eso, es expresarnos. La gramática fotográfica lo que nos permite es mezclar los recursos de una manera tal que me permitan dar un resultado determinado. Ahora bien, hay un punto que es clave en esto. Yo tengo que saber cómo mezclar esos recursos. Imagínense en un bartender. En una época era barman, pero bueno, ahora cambiaron. El tipo tiene adelante de él o atrás de él, mejor dicho, atrás de él, tiene, no sé, cientos de botellas, es impresionante lo que tiene atrás. Y viene alguien y le pide algo y el tipo agarra una coctelera y agarra tres, cuatro botellas, pum, 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 y prepara un trago ahí impresionante. Primero y principal, el tipo tiene que saber qué es lo que yo hace trago, obvio, pero aparte tiene que conocer y saber de las combinaciones. No es simplemente si le pongo ron, whisky, Coca-Cola y hielo, eso hacemos nosotros, pero se entiende, se sobreentiende que un bartender profesional conoce el efecto que produce cada mezcla, cada cosa, qué puede ir con qué y qué no es recomendable y con qué otra cosa y en base a eso va elaborando sus tragos. Tiene que haber todo un conocimiento. No depende de mezclar cualquier cosa. La gramática fotográfica es lo que nos permite a nosotros combinar los recursos fotográficos para obtener un determinado resultado. Entonces, según cómo vos mezcles esos recursos fotográficos o cómo los utilices vas a tener un resultado. Según cómo usas la iluminación, el punto de vista, el ángulo de toma, la distancia focal, el enfoque diferencial, todo ese tipo de cosas, según cómo los utilices vas a tener un resultado. Otro lo va a utilizar de otra manera, va a tener otro resultado. Si otro mira lo que vos haces y quiere tener el mismo resultado que tenés vos, probablemente va a tener que usar los recursos de la misma manera que lo haces vos. Esto es así. Entonces, entendamos que la gramática fotográfica, lo que hace es permitirnos utilizar todos los recursos ¿para qué? Para obtener un determinado resultado. ¿En base a qué? A lo que yo quiero expresar. Si yo no sé qué quiero expresar, ¿cómo voy a usar los recursos? Hay algo que es interesante darse cuenta. La iluminación natural difiere mucho de la iluminación artificial. esencial. Muchos se van a estar riendo a decir, oh, mirá, Pomar descubrió América. No, no. Lo que quiero dejar en claro es lo siguiente, la forma en que encaramos y trabajamos una y otra es diferente. Por ejemplo, cuando yo hago fotos con luz natural, ¿sá? O hasta podría decirte con luz ambiente, una de las cosas que va a ocurrir es que mi posición, a ver si me puedo explicar de esta manera, mi posición generalmente va a ser a la defensiva. O sea, ¿qué quiero decir? Tengo, supongamos luz natural, tengo el sol a la derecha en una inclinación de 45, 50 grados, tengo tal intensidad de luz, las sombras que me producen son muy duras, las voy a suavizar con una pantalla, a la persona la voy a poner de espalda porque quiero aquí el fondo, así que voy a poner una pantalla acá y voy a poner un flash y voy a mezclar las dos cosas, pero para... Entonces, ¿por qué tomo todas esas decisiones y me manejo de esa manera? Porque no puedo cambiar el sol, no puedo moverlo, puedo esperar la hora o puedo cambiar el lugar, pero no puedo hacer otra cosa. Siempre que me manejo con luz natural, siempre que me manejo con luz, digamos, ambiente, o por ejemplo luz natural que entra por interiores, o sea, tenemos la entrada de una ventana y al sumo puedo poner a una persona que mire para afuera y le da la luz de frente o que mire para la cámara y le da la luz de costado, pero en general estamos tomando lo que hay y ver cómo lo transformamos o lo acomodamos para el resultado que queremos tener. Cuando iluminamos con luz artificial, cuando iluminamos por ejemplo solamente con flashes, vos tenés cuatro o cinco flashes ahí, tenés la persona o la cosa ahí y... ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a iluminar? Porque no tenés luz, vos tenés que crearla. Entonces, vas a poner un flash de costado con una sombrilla, con un octobox, con un softbox pelado, con un cono, ¿qué vas a hacer? Vas a poner dos flashes, tres, uno, cinco, ¿cómo vas a manejarlo? ¿Cómo haces para desarrollar un esquema de iluminación si no te estás imaginando algo? Yo me estoy imaginando una escena, me imagino el fondo oscuro con algunas rayas de luz que entran, me lo imagino la persona mirando de costado, entonces quiero poner una luz de este lado, un recorte allá, en el fondo pongo esta luz y empiezo a manejar esas cosas porque estoy tratando ¿de qué? De utilizar los recursos para obtener el resultado que estoy visualizando en mi cabeza. No hay otra manera, o sea, sí hay otra manera. Utilizar los esquemas que todo el mundo utiliza, flash a 45 grados por encima de la cabeza con una luz semidifusa y una luz atrás de recorte, si no querés sombras muy duras pones una pantalla de este lado y iluminás el fondo, mirá, ya está, con eso no fallás, o tenés alternativas, ah, es de guarda, tenés alternativas, dos recortes con dos softbox y un beauty de frente. Debe haber cuatro o cinco esquemas que se van a acusar todo el mundo. Entonces, claro, cuando vos te manejas con eso, trabaja de memoria con el manualcito. Ahora ponete del costado, ah, y la otra, me estaba olvidando, me estaba olvidando del libro de las 500 poses. 500 poses para fotografía. Entonces, vos vas a agarrar a la persona que tenés que fotografiar y en alguna de esas 500 poses la vas a meter. Sí, de alguna manera va a entrar. y ni te cuento que si a vos te gustó una, nada, listo, no importa si la persona es gorda, flaca, alta, petiza, o azul, vos la vas a hacer posar como vos te guste y capaz que la persona queda totalmente ridícula, pero vos usaste una de las poses del libro de las 500 poses de fotografía. Mientras que lo que tendrías que haber hecho es interpretar a la persona y ver qué es lo que realmente le queda bien. Cuando vos hablaste y te relacionaste con la persona, ¿qué te cayó bien? ¿qué te gustó? ¿qué cosa fue interesante? ¿cómo te gustaría fotografiar eso? Esa expresión, ese rostro, sacar ese pelo, ese cuerpo, esas manos, ¿qué? En su lugar de trabajo, en su lugar donde vive, en su lugar donde disfruta, o no. Porque la otra que tenemos es vamos a un lugar lindo para hacer una foto linda. Lo que pasa es que ustedes son tan feos que si nos vamos a un lugar lindo no vamos a poder hacer ninguna foto linda. Faltería que le digamos eso a la gente. Necesitamos involucrarnos con lo que estamos haciendo, necesitamos que nuestra forma de ver el mundo, nuestra personalidad aparezca en nuestras fotos. Si queremos empezar a hacer algo realmente diferente, algo impactante, algo nuevo, algo original, algo que nosotros le demos el origen. ¿Ya está? La gramática fotográfica nos provee todo esto. El lenguaje fotográfico nos provee todo esto. Necesitamos conocer cómo funciona el lenguaje fotográfico y desarrollarlo. Y listo, no tenés más problemas. No lo haces en una charla ni en cuatro clases. Pero bueno, hay que empezar. De alguna manera hay que empezar. Así que, la gramática fotográfica nos permite construir una fotografía con una intención concreta y ser efectivos en el mensaje. Efectivos en el mensaje que queremos dar. Ya que cada ítem lo aplicaremos para producir una determinada sensación en el espectador. Fíjense que interesante. Lo que nos permite la gramática fotográfica a través del lenguaje fotográfico es ser efectivos en el mensaje que queremos dar. No que cada uno entienda lo que se le ocurra, lo que quiera, lo que le parece. No, 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 no. Si no, vamos a ser efectivos. Lo que querramos transmitir, lo que querramos decir, cómo lo querramos decir, la gente lo va a entender. Y ahí va a aparecer lo que nosotros querramos decir. Un saludo, un cariño muy grande a Odette que es este quien nos lleva a dar los talleres en Honduras. Ahí van a empezar a aparecer las fotos que nosotros queremos transmitir, que nosotros queremos que los demás se entiendan, cómo queremos que las vean, cómo queremos que comprendan lo que queremos expresar. Si no estamos trabajando de esta manera, lo único que nos queda es hacer la misma foto que hace todo el mundo. Porque si no, ¿qué parámetros vas a tomar? ¿Qué vas a hacer? El problema de esto es que no todos están dispuestos a correr riesgos. porque esto de jugársela por completo en una foto o en un grupo reducido de fotografías no es para todo el mundo. Muchos prefieren que esa responsabilidad sea de otros. Por ejemplo, del cliente. Entonces, ahí tenemos un tema que es un poquito complejo, digamos, para decirle de alguna manera. Pero, ¿por qué? ¿Dónde está la cuestión en eso? Básicamente, está en que nadie quiere tomarse el trabajo o la responsabilidad de decir qué foto está buena y cuál foto no está buena. ¿Por qué es eso? Porque no tiene conocimiento. Uno de los grandes problemas que vemos hoy, miren, en los clientes y en los aficionados también, ¿eh? ¿En qué sentido? En los aficionados yo lo veo mucho en Facebook cuando suben esos álbumes de noventa y pico de fotos. Primero. Segundo, lo veo también en aficionados cuando empiezan a subir. ¿Qué les parece? ¿Blanco y negro o color? ¿Está? O sea, que ni siquiera nació con una intención esa foto. De que sea blanco y negro y color y por qué. ¿Y cuáles son las diferencias entre blanco y negro y color? Ni idea. O, por ejemplo, nos podemos encontrar con entregar mil quinientas fotos de una boda de un cumpleaños. Delirio, mil quinientas fotos. Mil fotos. A mí es un delirio. ¿Está? La persona cuando llega a las trescientos ya no sabe por qué qué están viendo. ¿Y saben muchas veces cuál es el problema de eso? ¿O por qué viene eso? Por el miedo a decidir. ¿Cuál está bien y cuál está mal? Entonces, te entrego una sí, otra sí, otra sí, otra sí. Entonces, vos lees igual la que más te gusta. No. La elección tiene que ser tuya. No del cliente. La elección tiene que ser tuya, no de todo el grupo de Facebook que te dice color, blanco y negro, la de arriba, la que se ríe, la serio, la que le quita, falta la muela. ¿En qué te ayuda eso? ¿En qué te beneficia? ¿Vas a ver qué dice más una y qué más la otra? ¿Qué? ¿Y vos qué quisiste expresar? ¿Vos qué quisiste decir? ¿Vos qué querías que los demás se entiendan? Ese es el punto. Personalidad. Esta es mi foto, quise expresar esto, lo maneje así. El conocimiento te da la valentía o te da el coraje para decidir cuál está bien y cuál está mal. Porque vos ya conocés, vos ya sabés. Cuando vos vas al médico o cuando vas al dentista o cuando vas, está bien, se pueden equivocar, lo que vos quieras, pero cuando vos vas al médico, vos le decís cómo te tiene que curar. No. Entonces, el tema acá es lo mismo. ¿Por qué los demás van a estar decidiendo sobre tu paisaje, tu retrato, tu bodegón, tu reportaje, lo que sea? Vos tenés una intención, vos querés expresar algo, vos querés comunicarte de una manera, anda y hacelo. Ese es el punto. Seguro. De acuerdo a tu personalidad, a quién sos, a qué crees, a cómo te gustaría que fuera, qué querés que los demás entiendan o comprendan. No atenerte a lo que todo el mundo hace, todo el mundo dice. Porque ese es un problema muy grave. ¿Está? No todo el mundo está, está, este, ¿cómo se dice? Dispuesto a correr riesgos. No todo el mundo está dispuesto a jugársela. Entonces, cuando el resto decide por nosotros, estamos en problemas porque tenemos que hacer las cosas para conformar a la mayoría. Ese es el problema. Cuando producimos mucho porque creemos que de esa manera algo le va a gustar, estamos en problemas. Porque hacemos una foto media blanca, la otra media negra, alguna gris, entonces con alguna la vamos a pegar, ¿viste? Che, blanco y negro, color, ¿qué les parece que está mejor? o qué sé yo, o negativo. No es así la cuestión. La cuestión es que yo tengo un objetivo, yo tengo una visión, yo quiero decir algo, yo quiero expresarme de una manera, bueno, produzco la imagen con todos los recursos que tengo, técnicos, estéticos, comunicacionales, tecnológicos, con lo que tengo, y digo, bueno, acá está mi imagen, punto. cuando yo decido cuál es la correcta, la imagen correcta, cuando yo decido cuál es la correcta, que los demás que vean, la indicada, la que me va a representar en verdad, la que habla de quién soy yo, de cómo río el mundo, entonces ahí va a aparecer mi intención, ahí va a aparecer lo que quiero expresar, lo que quiero decir, lo que quiero que los demás entiendan. Para algunos esto va a ser correcto, va a ser genial, va a ser, che, qué buena visión que tenés, ay, qué impactante, sos un genio, la, 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 la. Otros van a decir, no, el tipo está equivocado, lo tuyo es horrible, va a aprender otra cosa, lo que sea. El punto es que mi foto va a tener una personalidad, va a ser reconocida y apreciada por unos y odiada por otros. El arte produce eso, el arte produce cosas, genera cosas, cuando nosotros entendemos esto, empezamos a manejarnos en una dimensión diferente. Claro que no le va a gustar a todo el mundo lo que hacemos. Mirá qué novedad. Claro que no le va a gustar a todo el mundo lo que hacemos. Va a haber un montón de gente que sí le va a gustar y va a haber un montón de gente que no le va a gustar. Pero de eso se trata. Vos no le caes bien a todo el mundo. Y si pensabas que sí, enterate que no. No le caemos bien a todo el mundo. Bueno, genial, con lo que vos producís artísticamente es lo mismo, no le vas a caer bien a todo el mundo. Entonces, tenemos que empezar a producir, tenemos que empezar a generar, tenemos que empezar a expresarnos nosotros a través de nuestra visión, nuestra forma de ver la vida. y como decía mi papá, que reviente quien reviente, viejo. Ya está. Pero vos te expresaste, vos tenés satisfacción, vos comunicás. De eso se trata fotografiar, expresarse, tener la satisfacción de contarle al mundo cómo ves la vida. Eso es lo importante. Necesitamos tener eso. Porque si no, lo que vamos a vivir no es algo muy interesante, sino que es bastante aburrido porque es hacer más de lo mismo que hace todo el mundo. Es el tema de la máquina de hacer chorizo, digamos. Decisiones. Todo se trata de tomar decisiones. No se pueden tomar decisiones si no se tiene conocimiento. Sin conocimiento no podemos crear. Podemos copiar lo que hace otro y conformarnos. Ese es el camino más rápido a la mediocridad. Estamos para mucho más que eso. Que no te engañen. Estamos para mucho más que andar copiándole a lo que hace el de al lado. Estamos para mucho más que hacer la misma foto que hace una persona que es de otro país, de otro lugar, de otro hemisferio, o que vive al lado tuyo pero tiene otra cabeza o ve la vida diferente. Estamos para mucho más que eso. Y tenemos que empezar a trabajar para eso. Tenemos que empezar a trabajar para lograr un producto diferente. Pero necesitamos tener conocimiento. Si no tenemos conocimiento nunca vamos a poder expresarnos visualmente. Si vos no conoces todo el alfabeto te están faltando letras para crear palabras ¿cómo vas a expresarte? Si no manejas la gramática fotográfica si no manejas el lenguaje fotográfico si no manejas los recursos técnicos y tecnológicos te están faltando letras te están faltando formas de expresarte y de comunicarte y lo único que te queda es mirar a lo que hace el de al lado y copiarlo. Lamentablemente eso es mirar a través de los ojos del otro. Mi hija diría comprate una vida y vívila. Porque estar haciendo eso muchacho no va. No tiene sentido. ¿Para qué? Para darme unos likes. No. Lo que a vos te va a conformar realmente es cuando vos te expreses visualmente. Necesitas todos los fundamentos necesitas tener toda la base de la fotografía ¿para qué? Para utilizar lo que necesitas en cada imagen y expresarte con personalidad con fuerza con una intención porque de eso tiene fotografiar una intención determinada yo quiero producir tal resultado así que voy a generar esto. Hay gente que lo maneja muy bien esto. Hay gente que lo maneja fantástico. Hay gente que en grupos por ejemplo sube chicas con muy poca ropa o casi sin ropa en unas poses muy sugestivas y qué sé yo y genera unos debates aparte de que tiene como 55 mil millones de like produce unos debates porque empiezan con la violencia de género que sí que no que eso es ni una más ni una menos que eso es qué sé yo y otros no pero que él se expresa así pum lo que quiera y el tipo que está haciendo está produciendo algo está generando algo 10 puntos yo no estoy juzgando si está bien o está mal que está logrando el objetivo que él quiere está lográndolo ¿está? Aquel que te bardea en Facebook que se mete en tu foto y te dice no esa foto está mal es una porquería por esto por otro ¿qué quiere generar? quiere generar un debate o quiere generar incomodarte para que vos te enojes y en base a eso tener el control manejar bueno es psicología ¿bien? bárbaro muchas veces uno puede ver en los grupos de Facebook que esa gente logra su cometido ¿por qué? porque hay un montón de giles que entran hay un montón de tontos que entran en el juego y empiezan una discusión estéril y inútil y que no tiene sentido ¿está? una intención ¿cuál es tu intención cuando fotografías? ¿cuál es tu intención cuando generas una imagen? ¿cuál es tu intención cuando estás con la cámara apuntando a algo? ¿qué querés decir en base a eso que vas a fotografiar? porque de eso se trata fotografiar cuando vos te expresás cuando vos sacás lo de adentro y lo volcás en tu imagen necesitas tener recursos esa foto tiene carácter y esa foto tiene una carga emocional esa foto de alguna manera genera algo produce alguna cosa en el que la mira y aparte como vos tenés un buen conocimiento de los recursos vas a lograr uno de los puntos que hoy día es clave en el lenguaje fotográfico mire hoy en día la fotografía siempre ha sido igual y va a ser igual y todo lo que vos quieras que se yo pero el lenguaje fotográfico evoluciona no es lo mismo el lenguaje fotográfico que existía hace 150 años atrás 100 años atrás 50 años atrás que ahora ¿por qué? porque hay toda una evolución una evolución en el conocimiento en la gente en la expresión y hay una evolución tecnológica hay una evolución tecnológica présteme atención en esto hace 100 años atrás o 120 años atrás 130 años atrás no se podía sacar fotos en 4000 de velocidad o sea que había un montón de cosas que no podían fotografiarse ni siquiera se pensaba en fotografiar eso muy bien la tecnología evolucionó de tal manera que lo que permitió es que aparezcan nuevos desarrollos como altas velocidades de obturación que ya permitió no solamente fotografiar cosas que antes no se podían fotografiar sino quizás fotografiar a la gente en movimientos y con expresiones saltando con los pelos volantes que antes no se podían hacer entonces eso trajo una innovación en el lenguaje para expresarse de otra manera ya se podían sacar fotos en la calle de noche muy tarde porque el ISO subió se podía usar películas de 400 800 ISO hoy podemos usar hasta 3 millones lo que quieran pero eso que hace eso produce una evolución en el lenguaje ¿por qué? porque de alguna manera nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer y ahora sí las hacemos eso es evolución miren la pintura sufre la evolución ha sufrido la evolución el impresionismo le debe mucho a la fotografía la fotografía liberó a la pintura del realismo eso es así ¿está? los pintores se dieron cuenta que no tendrían más que hacer cosas realistas porque ya estaba la fotografía así que empezaron a liberarse y a expresarse y ahí viene el impresionismo pero uno de los adelantos tecnológicos que influyó en el impresionismo y que cambió mucho la pintura ¿saben cuál fue? el tubito de pintura hasta mediados del siglo 19 o antes y antes del siglo 19 los pintores preparaban sus propios óleos sus pigmentos sus pinturas en su atelier no andaban por ahí cuando apareció el tubito de pintura los muchachos agarraban los tubitos de pintura los pinceles un lienzo y un atril y se iban a pintar a la calle y empezaban a aparecer colores muy fuertes y muy contrastados y cosas muy y a jugar con todo eso modificó transformó el lenguaje apareció el impresionismo tuvo un movimiento nuevo que desarrolló las vanguardias y todo pero ¿me entienden? la tecnología también influye hoy en día la edición photoshop lo que vos quieras también influye en lo que estás haciendo del lenguaje fotográfico el lenguaje visual yo sé que la discusión tonta esta que es es genial no siempre discutimos lo mismo es una cosa que yo no puedo creer pero bueno si edición sí edición no esa discusión no es así la discusión es edición sí o sea tenés que editar sí o sí si no editás vos edita tu cámara o sea no hay vuelta en esto ¿está? punto el tema es quizás lo que podríamos discutir son los gustos si te gusta así si no te gusta así muy cargado muy liviano lo que sea bueno eso es una cuestión de gustos ¿está? y gente con mal gusto hay por todos lados pero lo que voy es que necesitamos entender que el lenguaje fotográfico evoluciona y necesito conocer todos los recursos con los que puedo contar para evolucionar para hacer una fotografía que realmente sea mía que no te engañes el único camino no es hacer lo que hacen todos para estar a la moda o para ser actual o para que los demás te acepten empezá a disfrutar y empezá a hacer tus propias fotos sacadas de adentro tuyo expresándote y utilizando todos los recursos del lenguaje fotográfico la composición la iluminación la expresión fotográfica la semiología la comunicación la técnica todo porque todo te va a servir para que puedas hacer las combinaciones necesarias para realmente hacer una foto original bien gente ¿cómo andamos chicos? a ver este muy bien tenemos gente de Venezuela Puerto Cabello Leo dice a ustedes se les cortó Guillermina dice no Leo Marcela Simón dice no Leo Leo se ve que se te cortó Pablo un gusto escucharte me dejas pensando siempre muy bueno el planteo gracias Pablo Leo agradece debe ser aquí dice pero bueno cuéntenme a ver qué piensan qué dudas qué cosas qué cosas qué quieren preguntar este es mi punto de vista ¿está? este pero está bueno que ustedes puedan expresar el de ustedes y siempre que en cierta manera estoy en eso soy un fanático siempre con fundamento ¿está? siempre tener un fundamento Carolina Isaac hola desde Posadas hola Carolina Lía siempre me dejas con la boca abierta Lía Ortiz esa es alumna mía por eso dice eso o no es alumna mía no pero tengo una alumna que es Lía gracias Lía Gerardo super como siempre se aprende mucho gracias Doc te estamos extrañando Guillermina Valgorria muy bien siempre un gusto gracias Guille Nené Treco buena clase semiológica wow muchas gracias Nené un gusto Luis nos veremos en septiembre en San Juan genial Luis Guzmán un abrazo Guillermina cada vez más claros tus conceptos hay que aprender y luego ser uno mismo de eso se trata Ezequiel Martín Nacelo jefe toda la razón pero cuesta salir de la famosa zona de confort claro que hay que animarse a más y sacar los miedos de hacer algo diferente es que deberíamos miren hay algo que es interesante y que esto siempre lo plantea mi señora lo plantea Elsa en los talleres y lo que dice es esto es mucho más fácil que todos hagamos cosas diferentes que todos estar haciendo lo mismo por el simple hecho de que somos todos distintos así que es más fácil que todos hagamos cosas distintas porque cada uno se va a expresar libremente en vez de para hacer todos lo mismo estamos constantemente esforzándonos y estar ahí obligándonos a hacer algo que no nos es natural es interesante ese punto de vista Ángel Ciarbonetti otra gran parodia es el tema que siempre tican la cámara que uno usa si usas tal cámara u otra son mejor o peor fotógrafo eso también Ezequiel de nuevo sin temor a la crítica constructiva que es la válida y tomar los riesgos con los conocimientos necesarios para llegar a ese resultado diferente exactamente pero ojo que también está la crítica destructiva y a esa no le des bola ¿viste? porque te vamos a enfrentar con todo en esto tenés la gente buena onda que te va a aportar tenés la gente buena onda que no te aporta del todo bien porque no sabe cómo y le erra ponele pero también tenés la gente mala onda ¿está? el tema es saber que avanzamos que queremos que crecemos Claudia Marcela Rivero ¿qué ocurre si un profesor te rechaza una foto por su propio gusto o conocimiento y la consideras correcta, válida? mirá yo te digo una cosa y esto yo lo hago con mis alumnos ¿está? y es lo siguiente yo les digo tomen riesgos a mis alumnos siempre les digo tomen riesgos arriesgense no trabajen para la nota sorprendanme y pero por ahí nos puede ser algo mal me dicen claro que te va a salir algo mal y también te puede salir muy bien pero tenés que arriesgarte si no siempre trabajas sobre una zona de confort como hablábamos recién siempre trabajas en lo segurito ¿está? entonces arriesgate ahora lo interesante sería que tu profesor te fundamente porque no es correcto eso si es solamente una cuestión de gusto bueno estamos mal pero el tema está que te fundamente tu profesor profe fundamentame ¿por qué está mal? a ver ¿qué cosas estarían mal? ¿y por qué no estaría bien lo que yo presento? el debate es buenísimo ¿está? si vos ves que no vas a ningún lado y hacemos la que hicimos todas en la secundaria ¿me entendés? bueno le decíamos lo que querían escuchar para sacarnos el 7 y aprobar con él pero me parece que la forma es la otra Ezequiel pero claro es un camino de aprendizaje el combinar el conocimiento la expresión los recursos de otras cosas seguro y a medida que maduramos a medida que maduramos eso va creciendo también Luis Bell tomando tus clases Luis un abrazo Miguel Ángel Córdoba cuando eres principiante y eres admirador de algún fotógrafo ¿está mal tratar de emular su obra para practicar y buscar tu propio discurso? es que ¿sabés qué pasa Miguel? de esa manera nunca vas a encontrar tu propio discurso y te voy a presentar una forma en que sí podés encontrar tu propio discurso cuando vos ves sos admirador de un fotógrafo y ves lo que él hace lo que deberías plantearte es no ver ay cómo lo hace voy a hacer lo mismo sino empezar a tratar de entender por qué te gusta lo que hace ese autor ¿qué es lo que te gusta? la iluminación la composición los temas que fotografía la manera en que se expresa ¿qué es lo que te gusta de él? empezar a ver varias fotos de él empezar a leer acerca de su vida si podés qué cosas son las que a vos te interesan y que a vos a vos te parece que son determinantes en su obra entonces cuando vos lográs eso empezás a descubrirte vos cómo empezarías a usar los recursos ¿por qué te gusta esa luz? porque esa luz cálida esa luz lateral me hace pensar en el sol al amanecer me encantan los amaneceres empezás a descubrir cosas en vos que las vas a empezar a aplicar en tus fotos desde tu punto de vista esa onda de que yo miro a otros autores para inspirarme y después cuando veo algo digo mirá que bueno vamos a hacer algo parecido así vamos aprendiendo en realidad estás copiando yo no estoy ni de acuerdo ni en contra de copiar lo único que les digo ¿saben qué es? se están perdiendo lo más lindo e interesante que es expresarse con sus fotos con su arte entonces este es un camino que te puede permitir empezar a transitar lo que es la expresión fotográfica cómo querés expresar qué cosas querés contar qué querés decirle a los demás ese es el punto que puede ser interesante Sebastián Rodríguez quiero dedicarme a la fotografía de productos ¿qué opinión tenés sobre los cubos blancos de luz? ¿sirven para empezar? mirá sirven para una determinada fotografía muy puntual muy muy elemental ¿me entendés? esa cosa que vos tenés que tener esto sácate todo blanco por todos lados listo la fotografía de catálogo básica para más que eso no sirve ¿está? Víctor Manuel Esqueiros hola Gustavo saludos desde Cusco Perú un gusto Víctor ya algún día andaremos por Cusco me han dicho que es precioso Juan Flores de todos se debe tomar el aprendizaje le guste o no o no nuestro trabajo de todos se debe tomar el aprendizaje les guste o no exacto seguro Luis Bell tomando tus clases has cambiado el sentido de cada foto ahora que hago muchas gracias por seguir enseñándonos un abrazo bueno me alegro Luis y espero que sea positivo el cambio Celeste Morland saludos de Catamarca mi caso es que estoy recién aprendiendo y como primer instinto recurro a la copia como para experimentar el estilo y luego trato de hacer lo mismo según mi punto de vista genial si a vos te da resultado bárbaro yo no yo hablo y me expreso de una manera muy determinante pero en realidad si a vos te da resultado está genial yo lo que creo que puede dar más resultado es eso esa búsqueda de saber por qué me gusta eso por qué me produce algo esas cosas que hace este fotógrafo cómo las haría yo cómo las expresaría yo tomar ese tipo de cuestiones pero bueno adelante Celeste Jorge Arrenvide hola profe excelente como siempre saludos Uruguay Jorgito un abrazo grande y si lo ves a Wilson mandad un abrazo Henry Uriet gracias Gustavo vos de a poco me has ayudado a sacar los miedos que muchos profes me han originado soy de General Roca Río Negro bueno Henry me alegro de eso y no le des tanta bola a los miedos que te dan otros Sergi 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 Paez considero la fotografía subjetiva lo que me gusta a mí no necesariamente le gusta a otro exactamente el problema es cuando se evalúa en función a los que nos gusta si la técnica esté bien aplicada a ver el problema es cuando se evalúa en función a los que nos gusta si la técnica esté bien aplicada bueno a ver si entiendo lo que entiendo yo creo que la fotografía tiene una carga subjetiva tremenda pero por otro lado creo que hay una cuestión objetiva que es real ¿qué quiere decir que hay una cuestión objetiva que es real? que en cierta manera la técnica es la técnica la exposición tiene que ser correcta el enfoque tiene que estar cuidado o sea hay cuestiones que tienen que ver con la cuestión técnica miren yo después de dar muchas vueltas al asunto una de las cosas que entendí es lo siguiente la construcción la construcción de la imagen fotográfica es un proceso científico el arte está adentro tuyo la construcción de la imagen fotográfica es un proceso científico el manejo técnico el medir la luz exponer determinar si vas a darle mucha profundidad de campo o poca profundidad de campo y velocidad muy alta todas esas decisiones todas esas cuestiones son científicas son elementales tienen una técnica para desarrollarse la composición tiene una técnica para desarrollarse la composición tiene una forma aunque algunos dicen no rompamos las reglas ya en algún momento vamos a hablar de eso pero según lo que uno quiera expresar puede componer de una manera o de otra la iluminación o sea tiene mucho de técnica hay toda una técnica hay todo un desarrollo científico el arte está o lo artístico lo subjetivo está en cómo vos combinás todo eso pero no hay que andar tampoco rompiendo toda esta cuestión técnica o científica no, hay que aprovecharla hay que utilizarla hay que sacar el jugo y expresarnos a través de ella es más cuanto más conoces de técnica de tecnología de recursos de la gramática fotográfica o del lenguaje fotográfico más se te abre el campo para expresarte no es que te coarta ninguna libertad creativa eso lo dicen los mediocres a mayor conocimiento mayor posibilidad de crear y generar Mauricio Camino dice la idea cuando uno mira fotos es aprender es buscar descubrir la técnica detrás del disparo no emular la composición sino desandar la ingeniería inversa de los recursos muy bien qué expresión Mauricio es un lujo Darío Pasa hola soy Darío de Salta y saludo a todos los colegas fotógrafos Darío un saludo Julio Armando Bravo López es cierto lo que mencionaba Gustavo muchos nos encuadramos a hacer fotos de otros y no vivir ese proceso y llegar a comprender las fotografías o sea lo que pasa con muchos es que ay mira qué lindo me gustó genial voy a hacer lo mismo ¿por qué? y no sé por qué me gustó y por qué te gustó y ahí empieza todo un camino como dice también Mauricio ¿está? de ver cómo por qué genero eso por qué quiero hacerlo Mauricio Camino de vuelta dice la mayoría solo intenta emular el mismo disparo y composición y no interpretar recursos y aparte no entender por qué estuvo Mauricio Camino como escuché alguna vez hace tiempo el peor error de un fotógrafo es mirar con los ojos de otro fotógrafo sí o mirar a través de los ojos de otro fotógrafo ¿está? yo siempre digo eso a través de los otros fotógrafos está bueno Guillermina dice claro en cómo usas a todo lo que sabes cómo lo aplicás Oscar Florencio hola ¿cómo estás? Oscar Florencio dice preguntas todas bueno vamos con algunos Oscar pero el punto tiene que ser por ahí tiene que ser de esta búsqueda básicamente de saber por qué quiero hacer por qué quiero expresarme por qué quiero manejarme de esa manera cuando yo encuentro ese camino empezás a fluir de una manera tremenda empezás a darte cuenta de cuál es tu propósito en la fotografía y eso es impresionante ¿está? ¿por qué es impresionante? porque ahí es donde empezás a generar a producir fotográficamente todo el tiempo todo el tiempo estás generando estás haciendo estás produciendo cosas y está muy muy bueno pero necesitamos hacer un análisis de por qué me gusta lo que me gusta por qué quiero hacer lo que quiero ¿está? ¿en qué se inspira diariamente? me pregunta Jimmy Martínez mirá yo creo que la vida nos inspira ahora relacionado a lo que estaba hablando recién en realidad Jimmy te voy a decir yo no sé cuándo estoy inspirado y cuándo no estoy inspirado yo produzco yo genero hago 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 constantemente ¿está? produzco y expongo y muestro y presento a los demás pero en realidad no sé si hay cosas que me inspiran no hay yo no creo que haya momentos que me inspiran no creo que haya creo que por ejemplo Oscar Florencio dice cómo encaras un paisaje cómo encaras es un paisaje pero yo no creo ahí voy Oscar yo no creo que haya cosas que me inspiren en realidad o sí quizás no soy consciente pero yo estoy buscando temas fotográficos todo el tiempo y todo el tiempo encuentro temas fotográficos eso está bueno o sea que en realidad generalmente tengo para hacer fotos y vivo haciendo un montón de fotos todo el tiempo pero aparte porque encontré mi propósito de cuál es para fotografiar y eso es lo que a mí me permite fluir tranquilamente Oscar dice cómo encaras un paisaje y a mí el paisaje tiene que producirme algo tiene que llego hasta el paisaje y wow tiene que impactarme para mí los paisajes tienen que ser impactantes y mi forma de ver los paisajes básicamente es no me importa lo que estoy viendo sino que voy a representar lo que quisiera ver lo que quisiera vivir la sensación que quisiera tener eso es lo que voy a representar entonces no me limito únicamente a mostrar la realidad sino que voy a trabajar en eso y ya me voy imaginando la edición y todo para obtener un resultado Víctor Manuel Esquello dice Gustavo una consulta a mí me gusta mucho el cine y la fotografía en cine ¿qué me recomiendas para empezar y ser más minucioso para la dirección de fotografía en cine? wow primero que sepas muchísima fotografía segundo que sepas muchísima iluminación que veas la iluminación como una herramienta fundamental para crear climas para crear sensaciones porque de eso se trata mucho el tema de la dirección de fotografía en cine de la cámara fija de la composición del buen gusto de la estética de estudiar mucho por ejemplo yo una cosa que muchas veces recomiendo a todos es que vean lean sobre los estudios de la Gestalt en relación a la como reacciona el ser humano a determinados estímulos ese tipo de cosas están muy buenas porque también nos da recursos cuando queremos obtener un determinado estímulo en la gente vamos a trabajar de determinada manera por eso hablaba que la construcción de la imagen fotográfica es científica no tenemos por qué manejarnos tan ¿cómo se dice? tan así viste a ciegas no no hay un montón de cosas yo quiero que pase tal cosa uso esto quiero que pase lo otro lo uso de otra manera ese es el tema el problema es que quiero que pase algo el problema es que tengo que tener conocimiento o conciencia de que ocurra algo con esa imagen y muchas veces si estoy copiando o si estoy haciendo algo por hacer no tengo una intención Sebastián Rodríguez ¿cuántas fotos se entrega en una sesión? ya sea de una modelo de productos o de un evento como un casamiento eso podemos charlar toda la noche Sebastián mi punto de vista mi punto de vista ¿qué puedo decir? en realidad yo creo que un casamiento más de 250 fotos 300 fotos ya es un delirio 250 fotos me parece que es el tope yo particularmente y con esto sé que tengo gente que me va a agarrar con un palo cuando me cruce por ahí porque la conozco creo que no hay mil situaciones en un casamiento no no hay tampoco tenés el tiempo el tiempo físico el horario para mil situaciones ¿está? yo creo que tranquilamente ¿y saben qué? ¿y en qué fundamento esto aparte? en lo siguiente no esa cuestión de que menos es más y todo eso no, no, no lo exclusivo es poco no es mucho lo público es mucho vos tenés empresas automotrices no sé si Bugatti o quién que te venden tienen toda una gama una serie de autos que los hace a mano de a uno y valen fortunas ¿por qué? porque son exclusivos lo exclusivo es costoso muy costoso en una sesión de retratos y depende de qué hablamos de retratos yo para una boda o cosas por el estilo yo no entregaría más de ocho fotos pero ocho retratos que sean impresionantes increíbles no más de lo mismo ¿está? pero bueno Marcela Serra las fotos deben tener un mismo estilo el fin es lograr que reconozcan una foto propia y quien la vea diga no, eso es una consecuencia Marcela las fotos van a tener vamos a llamarlo un estilo cuando vos no concibas la manera la forma de hacerlo de otra manera ¿se entiende? o sea a muchos me dicen bueno pero vos tenés un estilo para iluminar siempre iluminás así no, no siempre ilumino así pero hay muchísimas fotos que no concibo iluminarlo de otra manera entonces utilizo los recursos de una manera tal con una característica tal que muchos ya lo asocian conmigo eso va a pasar digamos con tus fotos pero no es que uno tiene que decir no, estoy apegado a esto mi estilo es este es más nosotros generalmente no nos damos cuenta de un estilo no somos conscientes de un estilo no, para nada nosotros básicamente lo que estamos haciendo es produciendo imágenes desde el punto de vista y la forma en que nos parece que tiene que ser cuando vos no estás pendiente de lo que hacen los demás por ahí vos empezás a generar dentro de unas características muy particulares y eso es lo que mucha gente empieza a ver en vos que es un estilo Patricia Cecilio me gusta la fotografía social sé que tengo que mejorar obviamente recién comienzo y tuve los ovarios suficientes para hacer un primer trabajo con una Nikon 5200 flash externo y un 18-105 muy bien Patricia ahora te digo la cosa la 5200 es una muy buena cámara yo no sé por qué muchos la desprestigian pero aguante las 5200 Ezequiel Martín Nacelo todo lo que vos quieras Gustavo pero llegado el momento hay que tener los exactamente los H para decidir jaja gracias Genio por el aporte de tu conocimiento muy grande un gusto Ezequiel Photoshop MX gracias siempre se aprende algo de ti un gran lobo de mar eso de gran lobo de mar me sonó a viejo pero bueno mando saludos Odette muchas gracias Luis Meléndez saludos desde Puerto Rico ¿cuál sería una buena forma de desarrollar digámoslo de otra forma una autoestima fotográfica saludable? ¿cómo callas el bullying interno que te critica en todo? fácil con conocimiento primero una cuestión la autocrítica interna si es algo tuyo si es este digamos el perfeccionismo bueno tener cuidado con eso yo trato de ser perfeccionista en un montón de cosas tuve que aprender a ponerle límites a eso pero yo creo que con conocimiento porque cuando nosotros tenemos conocimiento tenemos el respaldo y el fundamento de hacer las cosas correctamente y con conciencia entonces ahí si hay una autocrítica interna o si hay una crítica externa yo puedo tener un fundamento para defender lo que hice por qué y de qué manera para mí el conocimiento es fundamental y el conocimiento hablo de todo técnico tecnológico pero también hablo del conocimiento comunicacional estético semiológico o sea necesitamos tener mucho conocimiento de todos los recursos ese es el punto Raúl Alberto Floriani como siempre clarísimo maestro gracias por compartir su conocimiento y abrieron la cabeza un gusto Raúl Patricia en ese evento usé los recursos que tenía como por ejemplo la iluminación de la discoteca está bien me parece muy bien Mauricio Alvarado ¿tú crees que si un fotógrafo llega a tener un estilo si es consciente de ello es como que llega a limitarse de un área de confort? yo creo que si somos conscientes de eso o decimos no este es mi estilo y yo hago las cosas así me parece que si te limitas pero ¿sabes por qué? sobre todo por una cuestión de no sé si está bien dicho de no defraudar o sea todo el mundo está esperando eso de vos entonces ¿cómo vas a hacer otra cosa? yo creo que no tiene que ver con una cuestión de estilo yo creo que tiene que ver con una cuestión de que nos expresemos y hagamos las cosas de una manera tal que el mensaje que tenemos para dar llegue ¿ustedes no tienen cosas para decir? ¿ustedes por ejemplo no les pasa que quieren expresarse? no estamos hablando ni de política ni de fútbol no, no, no que quieren expresarse y quieren contarle a los demás las cosas cómo las ven qué sienten qué les parece cuando están tristes alegres nostálgicos felices exultantes no les pasa eso esos son los puntos interesantes de eso se trata esto expresarnos contarles a los demás cómo vemos la vida cuanto más recursos tengas para eso mejores cosas vas a hacer ¿dónde me quedé? Jaime Pérez esto es un proceso y hay que quemar etapas necesarias seguro no desesperarse ir aprendiendo y practicar hasta alcanzar las herramientas y madurez necesarias para tomar las correctas o adecuadas decisiones exactamente Jaime por eso hablo que un camino de estudiar del conocimiento de leer de aplicar es fundamental Mauricio Alvarado y felicidades me encanta tu clase super objetiva saludos de Bolivia saludos Mauricio en enero nos vemos Mauricio espero verte voy a andar en Bolivia Diego Areñú ¿cómo se podría resolver la situación donde uno decide recrear o crear un proyecto personal en donde el impedimento es hacer entender a las personas que no suelen captar la creatividad de un mensaje wow se me complicó la pregunta ¿cómo se podría resolver la situación donde uno decide recrear o crear un proyecto o sea crear un proyecto personal en donde el impedimento es hacer entender a las personas o sea lo que a vos te impide es que las personas entiendan que no suelen captar la creatividad de un mensaje ah no ahí me quedé Diego no entiendo fíjate si podés preguntarme de otra manera porque ahí me quedé hay una cuestión en todo esto chicos présteme atención yo creo que como decíamos hoy a no todo el mundo le va a gustar lo que hacemos y a ver un montón de gente que sí le va a gustar lo que hacemos y no todo el mundo se va a tomar el tiempo de analizar lo que vos haces o no o sea que eso también es muy amplio yo generalmente y con mis alumnos una de las cosas que trato de aplicar en una especie de crítica digamos es y tuve que aprenderlo tuve que aprenderlo es una cuestión de no tener mucho en cuenta mis gustos personales y sí tener en cuenta fundamentos objetivos entonces bueno primero decirle qué es lo que yo pienso de la foto qué es lo que entiendo y después que el alumno me diga qué es lo que quiso expresar y ahí empezamos a analizar a ver si los recursos están bien utilizados o no la cuestión técnica no es negociable o sea si hay sobre exposición donde no debe haber sube exposición donde no debe haber problemas con el enfoque o cosas por el estilo o mala edición mal recorte mal seleccionado yo chau fuera eso está mal no me venga a decir no mi estilo es así mi estilo es este que los montajes fotográficos sean horribles no eso no es estilo ¿está? entonces ojo que necesitamos que qué sé yo de alguna manera tener en claro eso pero lo que necesitamos es fundamentar siempre fundamental Sebastián Rodríguez hubo alguna foto que tenías una idea en mente y te haya costado demasiado hacerla sí y hay todavía varias de esas Diego Reñú es como explicarle a tu cliente qué idea tenés de cómo hacer un trabajo ah pregunta Guillermina genial a ver Diego si nos podés aclarar yo la verdad que no te entiendo Luis Meléndez entonces gran parte de ese conocimiento sería extra fotográfico excelente punto hay que leer mucho gracias mil por el consejo seguro que hay que leer mucho y no solamente leer mucho de lectura científica o sea semiología comunicación y todo eso eso también pero hay que leer mucho aparte de ampliar nuestro criterio nuestro conocimiento hay que aprender sobre cuestiones básicas de filosofía de abstracciones necesitamos leer cuentos necesitamos leer narraciones necesitamos cosas que nos permiten imaginar fantasear tener sustancia para crear Claudia Marcela Rivero pero si tenés que explicar la foto el mensaje está mal construido totalmente de acuerdo exacto o sea estamos de acuerdo yo cuando voy a evaluar a un alumno lo que hago es decir bueno yo entiendo tal cosa esto es lo que vos quisiste expresar o qué quisiste expresar si el alumno me dice no propio yo quise expresar tal y cual cosa entonces empezamos a ver cuáles son los signos que usó y yo a explicarle por qué entendí lo que entendí en base a los signos y a los símbolos que vi utilizados en la foto a cómo está iluminada compuesta realizada entonces de esa manera vamos corrigiendo a ver qué es lo que no se entiende Marcelo Fibra concuerdo con Claudia una foto no se debe explicar no lo que pasa es que si vos explicás una foto para eso tenés que dedicarte a la a la ¿cómo se llama? a la gramática o a la poesía o a escribir no a sacar fotos ahora ¿qué pasa con eso? o sea yo por eso si ustedes se dan cuenta por ahí yo ni siquiera le pongo título a la foto no le pongo nombre a mi foto porque el nombre de una foto condiciona si yo pongo la dulce espera y bueno ya te condiciona algo ¿está? entonces el título la explicación un montón de cosas que queremos dar muchas veces están de más en la docencia si utilizamos mucho el explicar porque lo estamos enseñando Diego es decir comentar la idea del proyecto y no vean la creatividad del mensaje y de esa manera no podamos desarrollarla bien ahora te entiendo digo sí lo que pasa es que ojo ahí lo que vas a tener que ver es de alguna manera cómo vendés la idea quizás lo que no están entendiendo o sea no te están sabiendo explicar o quizás realmente no lo ven creativo qué sé yo eso ya es una cuestión que es como medio complicada es más también hay que ver la gente mirá yo me acuerdo que en una charla que di sobre comercialización ética y praxis profesional había un tipo visto que me decía no pero mis clientes yo les llego a decir todo eso me dicen no ajate en chat yo decía otra cosa y me decía bueno no pero mis clientes no entienden todas esas cosas y qué sé yo quiero hablar de eso de mis clientes entonces en un momento le digo mirá flaco esto es fácil cambiá de cliente o sea evidentemente vos estás trabajando con clientes que son tarados cambiá de clientes o sea no lográs que te entiendan no lográs que bueno quizás estás para otro nivel o para otra cosa pero ese es un punto o quizás uno tiene que encontrar la forma de cómo vamos a decir vender el proyecto explicarlo de alguna manera Luis Meléndez ¿puedes recomendar literatura sobre comunicación que haya encontrado útil para un fotógrafo? mirá sí un libro que siempre recomiendo es la sintaxis visual de Dondis está muy bueno ese libro y como que te aclara muchas cosas Diego Renu también es lo que expone Guillermina Begorria Patricia Cecilio la creatividad se ve en la foto no puedes explicar antes porque con seguridad no te van a entender si no entienden de fotografía no en ese sentido es relativo Patricia yo yo vendo muchos proyectos digamos hablándolos contándoles cómo va a ser la foto dónde van a estar las cosas cuál es la idea dónde queremos llegar qué quiero producir porque si no me la tendría que tenerlo el cliente al lado mío mientras hago toda la foto o sería una de andar repitiendo fotos todo el tiempo yo creo que sí podemos explicar la idea de la foto dónde queremos llegar lo bueno está en sorprenderlo al cliente cuando vos generás algo que realmente el cliente dice wow yo me imaginaba algo pero esto me superó ¿está? pero sí creo que muchas veces lo podemos hacer es más yo hice todo un trabajo en alguno de los de los disparadores creativos yo no sé si no fue el de la semana pasada de la anterior hice todo un trabajo de una chica de 15 pre 15 años no sé cómo decirlo que sale totalmente de lo común y yo le expliqué la idea a los padres y a ella y le encantó y bueno cuando vieron después el trabajo quedaron como fascinados es más es un trabajo que lo subí a varios grupos hace unos meses atrás yo creo que sí se puede lo que pasa es que quizás lo que tenemos que encontrar es la forma de explicarlo o de venderlo eso estaría bueno ahí estaría bien pero bueno también todo eso te lo va a dar el tiempo todo eso te lo va a dar y ojo esta capacidad de interpretar visualizar y representar que le hemos hablado en varios disparadores es fundamental si yo no visualizo yo no estoy viendo lo que voy a fotografiar cómo quiero que quede la imagen una vez que termine es muy difícil que pueda explicarles cómo va a ser puedo tener una idea somera pero no puedo concretar yo necesito imaginarme visualizar esa foto y decirle mira la persona va a estar caminando y el viento le vuela todo para atrás y la luz dorada que le está acariciando y la gente se imagina algo una escena entonces por ahí hay que trabajar lo que pasa es que hay que ir desarrollando todo eso constantemente bien gente veo que han dejado de preguntar evidentemente deben tener hambre se quieren todos a comer así que no sé si tienen alguna otra pregunta alguna otra cosa pero bueno como siempre les agradezco muchísimo que hayan estado esto va a quedar grabado en el canal ya más o menos le pasé todo lo que es la programación para el resto del año donde vamos a estar dando talleres con Elsa y todo y los los ¿cómo se llama? los cursos online así que bueno seguramente nos vamos a estar viendo y Ezequiel me dice gracias como siempre al espera de verte en la barría genial Ezequiel un abrazo Luis Meléndez solo agradecer por la clase mil gracias gracias Luis muchas gracias Tomás Jimmy mil gracias Gustavo saludos desde Bucaramanga Armanga Colombia ¿cuándo vuelve a Colombia? a Colombia vuelvo en principio de marzo Jimmy así que nos vamos a estar viendo Armando de Jesús Álvarez ¿por qué hace fotografías? mirá qué tema ¿eh? qué tema ese es todo un disparador bueno pero te doy una punta yo hago fotografías única y exclusivamente para producir placer visual yo quiero que la gente que ve mis fotos pueda disfrutar y pueda tener placer visual ya ves un disparador de eso Odén dice buenísimo saludos para todos Ezequiel Rosario García muchas gracias Gustavo como siempre sin desperdicio gracias Rosario Guille gracias y hasta el viernes 8 en la barría no quedate viendo 8 en la barría antes te quiero en otro disparador porque el viernes que viene hago otro muy bien saludos de todos Jimmy nos vemos ahí les llevo hormigas colonas hormigas que se comen aquí saludos dale capaz acá las conocemos como culona pero bueno comeremos hormigas genial Nené Treco muy lindo poder reflexionar con vos saludos un gusto Marcelo Ruz muchas gracias Gustavo saludos de San Martín Mendoza Mariana y Marcelo un gusto les mando un abrazo Leo Ortiz gracias Leo gracias bueno muchas gracias gente a todos y Jorge Aldaves muchas gracias por compartir tu conocimiento como siempre sos un maestro de saludos de corriente argentina gracias Jorge Mauricio Alvarado increíble como siempre nos vemos en enero mínimo un abrazo Celeste Morlas muchas gracias por tomar el tiempo de hacer esto y darnos consejos hasta el viernes culonas esas mismas Jimmy qué banquete que nos vamos a dar Oscar Alberto Chaleo tarde pero seguro saludos de Concordia un gusto Oscar Marcelo gracias Gustavo un placer visitarte como siempre Johnny gracias Gustavo esta es la sierra de Córdoba Johnny Eduardo Chavero un gusto saludarte gente Juan Melo qué opinas de los clientes que no tienen mucho conocimiento y se hace difícil trabajar con ellos ah ese es todo un tema Juan porque en realidad la idea es que te contraten por lo que vos haces o sea que si el tipo no viene o no entra a tu estudio por lo que vos haces es difícil poder venderle porque lo único que le va a interesar va a ser el precio entonces si tus fotos no le impactan estamos sonados hoy me faltó una parte que la vamos a desarrollar en el próximo disparador que es el tema del desarrollo del lenguaje visual y una de las cosas que quería decir era la cuestión de que hoy en día necesitamos el impacto visual en nuestras fotos no hay forma si ya no hay impacto visual es muy difícil que alguien le preste atención a tu mensaje porque hay una competencia tan grande de imágenes estamos expuestos a miles y miles y miles de imágenes por día teléfonos internet computadoras televisión vidrieras cartelería pública diarios revistas de todo entonces necesitamos tener impacto visual el tema es tratar de indagar por qué vinieron a verte esa gente qué cosas los atrae y expresar lo que vos haces y lo que vos sos Diego Reyni muchas gracias por la respuesta sin duda el conocimiento que se obtiene nos compromete a mejorar día a día gracias Diego Luis gracias Gustavo por tu alma en contexto Bogotá-Colombia un abrazo Luis nos estamos viendo gente les mando un abrazo muy fuerte a todos me encanta cuando nos encontramos por ahí en distintos talleres y personalmente y si no lo seguiremos haciendo a través de este medio precioso que es internet y que nos sirve para crecer muchísimo les mando un abrazo que pasen un muy lindo fin de semana disfruten con la familia hagan muchas fotos y buenas fotos nos estamos viendo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video